Cuántas noches de soledad, anhelando una compañera, esperando con ansiedad que el destino me lo concediera. Y hoy que Dios te ha puesto en mi camino, he olvidado lo mucho que yo había sufrido. Soy el hombre más feliz sobre la tierra, pues al fin ya tengo quien me quiera. Agradezco a Dios por haberme cumplido aquel sueño anhelado, pues mandó para mí al encontrar en ti lo que tanto había esperado. Nunca me imaginé que el amor fuera así, tan hermoso y tan dulce, jamás me lo esperé enamorarme de ti, aquel día al encontrarte. Cuando te conocí jamás me imaginé lo que a mí me esperaba. Era un mundo feliz que al estar junto a ti, a mi vida llegara. Le doy gracias a Dios porque en ti me mandó la alegría que buscaba. Porque antes de ti yo vivía infeliz, una vida vacía. En cambio hoy, hoy todo es alegría. Me da gusto escuchar que me digas que tú eres feliz conmigo. Siento gran emoción al mirar que por mí también sientes lo mismo. Yo creía que el amor era solo emoción, para mí era un sueño. Que el amor fuera así, como sea el amor. Más el día que te vi descubrí un gran amor verdadero y sincero. Cuando te conocí jamás me imaginé lo que a mí me esperaba. Era un mundo feliz que al estar junto a ti, a mi vida llegara. Le doy gracias a Dios porque en ti me mandó la alegría que buscaba Porque antes de ti mi mundo era infeliz y mi vida amargada En cambio hoy ya no me falta nada Gracias por ver el video Cada mañana despierto muy triste en mi habitación Y como un rayo de luz entra en mi mente algún recuerdo de tu amor Que se aprovecha de mi como un niño inofensivo sin protección Un nuevo día comienza hay que enfrentar a todo un batallón Como un cuaderno y lápiz empiezo a divagar Compongo ver esos que no tienen pies, manos ni cabeza Y la inquietud solo me trae recuerdos que no me dejan concentrar Hasta mis cinco sentidos se burlan, me dicen tú estás mal El batallón de tus recuerdos tiene bloqueada la salida Me está quemando a fuego lento, soldados, guerreros torturan a mi vida El batallón de tus recuerdos en toda dirección Te lastima, te estoy dormido, yo te sueño despierto Y entras en mis pensamientos El batallón de tus recuerdos es un ejercito completo Apenas trato de olvidarte y en una milésima de segundo Ya estás de nuevo en mi mente Hoy tu pasado es un ejercito completo Se ha vuelto mi presente y mi futuro Mi mente está encadenada a tu recuerdo De eso estoy seguro Y me pregunto hasta cuando el olvido Aquí a mi mente llegará Quiero encontrar la manera para ya no recordarte más El batallón de tus recuerdos en toda dirección Te lastima, te lastima Si estoy dormido, yo te sueño despierto Y entras en mis pensamientos El batallón de tus recuerdos es un ejercito completo Apenas trato de olvidarte y en una milésima de segundo Y estás de nuevo en mi mente Cuando te fuiste te llevaste tu olvido Y a mi solo me dejaste Un batallón de tus recuerdos Un batallón de tus recuerdos Un batallón de tus recuerdos Cada vez que te recuerdo Se me llenan estos ojos De tristeza y de dolor Y me siento derrotado Y me siento abandonado Y no sé ni a dónde ir Cuando miro las parejas Que se abrazan y se besan Yo me acuerdo más de ti Y quisiera yo tenerte A mi lado para siempre A mi lado junto a mí Caprichos de mujer Caprichos nada más Que hacen padecer Mi frágil corazón Quisiera yo saber Si piensas regresar Si piensas volver Conmigo una vez más Y el sabor navegante de Guanajuato Bucaneros Cada vez que te recuerdo Sin querer mi pensamiento Se me llena del ayer Porque va pasando el tiempo Y deseo que te arrepientas Y me busques otra vez Le pregunto a tus amigas Si en el fondo de tu alma Guardas para mi amor Y me dicen convencidas Que añoras las ternuras Que una vez te daba yo Caprichos de mujer Caprichos de mujer Caprichos nada más Que hacen padecer Mi frágil corazón Quisiera yo saber Si piensas regresar Si piensas volver Conmigo una vez más Sincronización ¡Sincronización! ¿Cómo le digo que ya no siento lo mismo? ¿Cómo le explico que se me acabó el amor? ¿De qué manera puedo ser para no lastimar su corazón que me dio todo por amar? ¿Cómo le digo que ya no siento sus besos? ¿Qué se apagó la llama de su amor en mí? Tal vez quisiera nunca verme conocido, que nunca me hubiera cruzado en su camino Y yo no puedo destrozar sus sentimientos Y no encuentro las palabras para decirle lo que ya no siento Que ya no puedo vivir así, no puedo Que en mi mente ya no encuentro las palabras Ya no duermo de pensar que yo soy quien le ha pagado mal Todo ese amor que ya con cariño me supo entregar ¿Y cómo le digo que ya no siento lo mismo? ¿Cómo le explico que se me acabó el amor? ¿De qué manera puedo ser para no lastimar su corazón? ¿Cómo le digo? Y yo no quiero destrozar sus sentimientos Y no encuentro las palabras para decirle lo que ya no siento Que ya no puedo vivir así, no puedo Que en mi mente ya no encuentro las palabras Ya no duermo de pensar que yo soy quien le ha pagado mal Todo ese amor que ya con cariño me supo entregar Me supo entregar Su corazón Me sigue extrañando Aún no lo consigue, no puede olvidarse De tu bendito amor Se sigue aferrando Aún no ha superado el haberte perdido Se siente mal De esa mentira que te hayas marchado Y le hayas dejado Una inmensa soledad Parece mentira que ayer el vivía lleno de alegría Y felicidad Y felicidad Y ahora Necesito saber ¿Qué es lo que debo hacer Para olvidar tus recuerdos? Mi corazón Mi corazón No se ha hecho la idea de que no volverás Pues tú ya estás muy lejos Quisiera Darle fuerza y valor Darle fuerza y valor al pobre corazón A seguir adelante He caído al estar Porque con tu amor Ya sufrido Ya sufrido Bastante Y ya sufrido 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 Mi amor Por ti Se ha muerto Ya Y ahora Y ahora Dime Dime como hay de hacer para que el corazón ya deje de extrañarte Si siempre Donde quiera que voy, donde quiera que estoy piense en ti a cada instante Quisiera Quisiera Arrancar el dolor que hay en mi corazón y quema mis entrañas Dime como hay de hacer para enterrar el ayer Que me quema hasta el alma Que grata Sorpresa Sorpresa Me lleve al encontrarla en mi camino Dos años Pasaron Y no me esperaba hallarla en ese estado Le dije ¿Qué pasa? Sorprendido pregunté No sé por qué lloraba Me dijo Lo siento El destino me ha devuelto lo que un día hice contigo Llorando está Tristeza y soledad Hoy son sus compañeras Hoy son sus compañeras Sus felos y sinceras Amigas de verdad Amigas de verdad No se puede No se puede El destino me ha devuelto El destino me ha tomado el ayer No se puede Ahora se la pasa, recordando un amor que nunca volverá a su lado jamás, jamás Y no logra aceptar esta cruel realidad que atormenta y lastima a su corazón Nunca se imaginó que un día se marcharía Y solo dejaría la pena y el dolor ahí en su corazón Ahora se la pasa, recordando un amor que nunca volverá a su lado jamás, jamás Siento gran compasión pues yo sé del dolor que se siente al perder Tan gran amor, da tristeza mirar que ella sufre por él como yo alguna vez Por ella sufrí también Con él, con él, con él, con él Música Déjame entrar a ti, deja ofrecerte mi amor ¿Para qué te has lo mucho que te amo yo? Quiero ser el sol para alumbrar tu camino Quiero ser luz en tu vida y tu destino Sabes que yo quiero ser solo de ti Solo te pido una oportunidad Para demostrarte que te amo en verdad Y si aceptas tú serás mi mundo Yo seré tu vida y tu complemento Para amarnos sobrarán caricias Y entregarnos días y noches al amor Subiremos hasta el cielo juntos Tocaremos las estrellas y la luna Viviremos en un mundo lleno de pasión Si tú decides darme una oportunidad Música Sabes que tú me gustas mucho en verdad Eres mi luz, eres mi otra mitad Música Mi corazón Mi corazón Se emociona al pensar Que junto a ti Él podrá ser muy feliz Quiere que tú Solo le digas que sí Por eso pido una oportunidad Yo te aseguro Que no te arrepentirás Y si aceptas tú serás mi mundo Yo seré tu vida y tu complemento Para amarnos sobrarán caricias Y entregarnos días y noches al amor Subiremos hasta el cielo juntos Tocaremos las estrellas y la luna Viviremos en un mundo lleno de pasión Si tú decides darme una oportunidad Solo una oportunidad Solo una oportunidad Y no te arrepentirás Música 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 No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores que yo amé La dejé por conquistar Una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que sé ya Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Y ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero Yo desee Y dígale Y dígale también Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya en el sol Me calienta Y estoy Y ahora estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor dígale usted Usted Tantos los aumentos que la amé, que aún siento sus caricias y su olor en mi piel. Cada noche la abrazaba junto a mí, la cubría de besos y entre mil caricias la llevaba la locura. Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo y ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé. Que mi vida es un desierto y muero yo de ser. Dígale también, que solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas que haré el sol, me calienta y estoy muy solo aquí. No sé a dónde fue, por favor, dígale usted. No hay brillo en las estrellas que haré el sol, me calienta y estoy muy solo aquí. ¡Gracias! 12 lados más Mucho que decir Todo por hablar Nada que fingir Chiquilla mía somos todo el temporal Que arrastra todo y no le importa donde va Nuestro cariño es un barco en alta mar Navega libre sin temor a naufragar Cariño mío somos tú y yo Los dos, sin nada que ocultar, ni tú, ni yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, somos tú y yo, los dos, el pájaro y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor, y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, somos tú Y directo hasta tu corazón, canero Salgo a caminar, tus ojos cambian el color de la ciudad Tú me sonríes y la gente me da igual Te quiero tanto que no entiendo nada más Cariño mío, somos tú y yo, los dos, sin nada que ocultar, ni tú, ni yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, somos tú y yo, los dos, el pájaro y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, somos tú y yo, los dos, el pájaro y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, somos dos Dame una caricia Dame una caricia, dame el corazón Dame un beso intenso, en la habitación Dame una mirada, dame una obsesión Dame la certeza, de este nuevo amor Dame poco a poco, tu serenidad Dame con un grito, la felicidad De llevarte, a la cima, del cielo Donde el cuento, donde existe un silencio total Donde el viento, te rosa la cara Y yo rosa, tu cuerpo al final Y llevarte, a la cima, del cielo Donde el cuento, donde el cuento no puede acabar Donde emerge sublime el deseo Y la gloria, se puede alcanzar Dame un tiempo nuevo Dame un tiempo nuevo Dame obscuridad Dame tu poesía A medio terminar Dame un día a día Dame tu calor Dame un beso ahora, en el callejón Dame una sonrisa, dame seriedad Dame un beso ahora, en el callejón Dame una sonrisa, dame seriedad Dame si es posible, la posibilidad Dame una sonrisa, dame seriedad Dame una sonrisa, dame seriedad Dame una sonrisa, de llevarte, a la cima, del cielo Dame un beso ahora, donde existe, un silencio total Dameieran esa sonrisa, donde el viento, te rosa la cara Y yo rozé tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde emerge sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Me duele que te marches dejándome una pena Hasta hoy lo comprendí mucho que te quiero Pero es tan triste ver que soy tarde para eso Llorando me decías no jugará contigo En cambio despreciaba tu amor y tu cariño Con mentira tras mentira me arruinaba con la vida No supe valorar el amor que me ofrecías Nunca paso por mi mente Que mi suerte cambiaría Y que aquel amor que tu sentías por mi En odio se transformaría Pero ahora que te marchas Te suplico me perdones Te ruego no te vayas de mi Por favor no me abandones Es triste ver que ya cansada estás de mi Lo entiendo y reconozco Lo entiendo y reconozco Que yo te hice sufrir No supe apreciar Lo que tu sentías por mi Me da rabia pensar Que por tonto te perdí Nunca paso por mi Nunca paso por mi mente Que mi suerte cambiaría Que de aquel amor que tu sentías por mi Solo odio quedaría Con el llanto en mis ojos Solo miro que te aleja De mi corazón se quiebra al ver que ya a ti No te importa mi tristeza Uuuuuh Uuuuh 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 Después que se fue Triste me quedé Llorando en silencio Por su amor Desde aquella vez Desde aquel adiós Nunca supe de ella más Pues nunca volvió Ahora vivo abandonado Con mi soledad Con una amarga pena Que hoy Me hace sufrir más Que inmenso dolor Me dejó su adiós La suerte La suerte me arrebató Tan bella ilusión Me quedé llorando Y mi corazón Partido en pedazos Muy triste quedó Muy triste quedó Y sigo llorando Por esa ilusión Y con la esperanza De volver A tener su amor Ahora vivo abandonado Con mi soledad Con mi soledad Con una amarga pena Que hoy Me hace sufrir más Que inmenso dolor Que inmenso dolor Me dejó su adiós La suerte me arrebató Tan bella ilusión Me quedé llorando Y mi corazón Y mi corazón Partido en pedazos Muy triste quedó Y sigo llorando Por esa ilusión Y con la esperanza De volver A tener su amor Y el corazón El corazón El corazón Del corazón Y sus el corazón Y su del corazón El corazón Quince ¿Por qué si dicen que el amor es lo mejor que existe? A mí siempre me he hecho sufrir, mi alma se resiste Ser querido otra vez, no creo que lo aguante A veces pienso que es mejor no tener corazón ¿Para qué quiero un corazón si me lo van a lastimar? ¿Cómo lo hiciste tu amor el día que dijiste adiós? Un corazón es un dolor, hoy lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor, ahora ya quiero un corazón Ya no quiero seguir sufriendo penas Que solo para eso me sirve el corazón ¿Por qué si dicen que el amor es lo mejor que existe? A mí siempre me he hecho sufrir, mi alma se resiste Ser herido otra vez, no creo que lo aguante A veces pienso que es mejor no tener corazón ¿Para qué quiero un corazón si me lo van a lastimar? ¿Cómo lo hiciste tu amor el día que dijiste adiós? Un corazón es un dolor, hoy lo he podido comprobar ¿Para qué quiero un corazón si me lo van a lastimar? ¿Cómo lo hiciste tu amor el día que dijiste adiós? Un corazón es un dolor, hoy lo he podido comprobar Me ha ido mal en el amor, ¿para qué quiero un corazón? Ya no quiero seguir sufriendo penas Que solo para eso me sirve el corazón ¿Para qué quiero un corazón? No se acabe el amor, solo con decir adiós Hay que tener presente que él estará ausente No anune el recuerdo, ni compre el olvido Y nos borra del mapa El que tú no estés No te aparta de mí Entre menos te tengo, más te recuerdo Aunque quiero olvidarte Estás en mi mente Y me pregunto mil veces ¿Por qué es tan cruel el amor? Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar Que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me brota y levanta Y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre Y se va de rincón en rincón Arañándome el alma Y rasgando el corazón Porque es tan cruel el amor Uh, caneros No se acabe el amor Solo porque tú no estás No se puede borrar Así como así Nuestra historia Nuestra historia Sería matar la memoria Y quemar nuestras glorias Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar Que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota y levanta Me bota y levanta Y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Que no me deja olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre Y se va de rincón en rincón Arañándome el alma Y rasgando el corazón Porque es tan cruel el amor Cuando creí que había encontrado el amor Cuando me enamoré de ti Me dejas tan solo Solo recordando Aquellos momentos Que hoy tanto añoro Dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Que solo fue una fantasía fugaz Soñé y nada más Con ser feliz contigo Ahora despierto Y vuelvo a mi realidad Tú no estás Aquella dulce fantasía terminó Hoy solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado Otra vez Otra vez Dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me ibas a olvidar Que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando Te estoy extrañando Te estoy extrañando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Que solo fue una fantasía fugaz Soñé y nada más Con ser feliz contigo Ahora despierto Ahora despierto Y vuelvo a mi realidad Tú no estás Aquella dulce fantasía Aquella dulce fantasía terminó Te sigo esperando Te estoy extrañando Te estoy extrañando Aquellos momentos Que estoy añorando Te sigo esperando Te estoy extrañando Aquellos momentos Que estoy añorando Te sigo esperando Te sigo esperando Te estoy extrañando Aquellos momentos